Tengo un mozacu que me cortesia, échame pincos pa' irme enrabiar Y al verme ver como un ya ué, porque conmigo se quiere casar El día que llevo dinero, que gana todo cuanto quiero Y que sin un día, sin él, seré febrero, la solo mujer Vamos a cantar, eh Si una Si una Vamos a cantar, eh Vamos a cantar, eh Si una Y viven enrabiar Todos me vienen de ella, y dicen de ella Muchísimas No, 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 no